El objetivo de la instancia de hoy es presentar cinco de los programas sociales que forman parte de esto que hemos denominado Florida se levanta. En el conjunto de todas las instituciones, políticas por supuesto, con este acuerdo multipartidario y unanimidad que se manifestó en la Junta Departamental, que permitió el refuerzo de recursos económicos, pero con instituciones sociales, productivas, comerciales, con privados que también solidariamente participan en el apoyo. El programa de becas estudiantiles, que si bien está prácticamente para este año la etapa inicial cerrada, el director generará algún informe y anuncio. Becas estas donde se anotaron 900 estudiantes aproximadamente, donde se adjudicaron 700 becas por un total de 6.700.000 pesos. La decisión de la adjudicación de estas becas estuvo a cargo de la visita, de la actuación de las diferentes licenciadas de desarrollo social. Y después el estudio de la mesa integrada por los tres partidos. Se aumentó el monto el año pasado, 20-20. Media beca era 700 pesos, se llevó a 800. Media beca, 20-20, era 1.200 pesos. Se llevó 20-21 a 1.350. Beca completa, debía decir, perdón. Estas becas se va a estar haciendo efectivo el pago a partir de la primera quincena del mes de julio. Son becas bimensuales, abarcan el bimestre mayo-junio, julio-julio, agosto-septiembre y octubre-noviembre. ¡Gracias!